La principal arteria que atraviesa el distrito de José C. Paz es una arteria de ingreso y de salida del municipio hacia Malvinas Argentinas, hacia el municipio de Moreno, la autopista del oeste hacia un lado, la Panamericana hacia el otro, es decir, es central. Y sin embargo, durante mucho tiempo, esa ruta que debiera haber comenzado su ensanche ya hace unos cuantos años atrás, con fondos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no se hizo, no se terminó realizando, algunos dicen la plata vino, pero se la gastaron en otra cosa, gobernaba Carlos Urquiaga en ese momento. Bueno, la cuestión es que la obra había que terminarla y se terminó. Se terminó, lo explicó Mario Díye en el discurso que ahora vamos a escuchar, en la inauguración el otro día del tramo que faltaba, se hizo con plata del municipio, de a poco, 10 metros un día, 20 el otro, se terminó. Bueno, ahora la ruta está finalizada y para el secretario de Obras Públicas, Roberto Ronicajiano, un hombre que suele tener perfil bajo, pero que se ha venido convirtiendo en una de las personas de máxima confianza del intendente municipal, y en esto me parece que hay allí un tándem de trabajo con el secretario de Acción Directa, Pablo Mancilla. Bueno, fue muy agradecido y envió algunas señales. Quiero que lo escuchen a Ronicajiano, que no suele hablar, no suele hacer discursos, pero que sí lo hizo porque además la ocasión lo ameritaba. Hoy es un día muy especial para mí, creo que para la mayoría de ustedes, para el intendente, lo sé que lo es, así que agradecerle, agradecerle a cada uno de ustedes que puso este granito de arena, que hace mucho tiempo que venimos trabajando. Voy a ser breve porque tiene que hablar el intendente, está el padre que nos tiene que dar la bendición, pero les voy a contar algo cortito. Hace tres años cuando el intendente reasumía esta ruta, este tramo desde Croacia hasta Saavedra Lama, estaba cortado y era de tierra. Y esta ruta, la ruta 127, para todos nosotros los que nacimos acá, hoy ruta 24, es una de las rutas más importantes de la provincia, es una arteria que une la Panamericana con el acceso este, es una arteria importantísima. Y este intendente encontró la ruta de tierra. Trabajamos muchísimo, créanme que él, cada mañana, que arranca a las 5 de la mañana, la recorría, y era una preocupación. Y todos los días me llamaba y me decía, ¿cuánto falta? ¿Cuánto avanzamos? ¿Avanzamos 10 metros? ¿Avanzamos 5? Así que déjenme agradecer, porque para mí también era un desafío importantísimo, y él me puso esta meta, nos puso a toda la Secretaría de Obras, y creemos que estuvimos a la altura de las circunstancias. Así que déjenme agradecer a Mario, al intendente Mario Igi, que confió en nosotros, que confió en cada uno de ustedes, en los trabajadores de la Secretaría de Obras. Quiero un agradecimiento especial para la Secretaría de Proyectos Especiales, que trató toda la parte administrativa, y que estuvo a la par nuestra trabajando con Nacho, Hugo Gillo, todos los muchachos. La verdad que fue importantísimo el trabajo que hicieron ellos también. No me voy a extender mucho más, agradecerle nuevamente a toda la gente, a todos los otros secretarios que nos acompañaron, que nos apoyaron en esto, que fue un trabajo importantísimo. Y le quiero decir una sola cosa, que esto, como para terminar, que mientras en otro lado inauguran lomas de burro, placitas, semáforos, este intendente inaugura hospitales y una de las rutas más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Algunos mensajes no tan subliminales, sino más que directos. Algunos inauguran lomos de burro, nosotros inauguramos hospitales y rutas. Es como dice la frase, ¿no? El que le quepa el sallo que se lo ponga. Seguramente habrá pensado Ronnie Cajiano cuando hacía este discurso. Ahora vamos a escuchar a Mario Ishi, que también hablaba de este tema y algunos más. Escuchá. Decirles a ustedes que esta ruta era un grano que tenía uno. De que llegué, estaba por allá, se equivoca Ronnie, estábamos en el odontológico cuando llegué. Y de aquí tenemos que marchar y no tenemos la plata. Cuando la bolsa de cemento valía, valía a lo mejor 60 pesos empezaron a hacer la obra. La bolsa se fue en 150. La empresa se fundió. Y la plata no le alcanzaba. Y entonces digo, habrá que hacerla. Hablamos en Nación, no hay más plata, el contrato es este y no se puede mover. Entonces empezamos todos los días. 20 metros, 10 metros, 50 metros, lo que teníamos. Hoy puedo decirles, tenemos nuestra ruta 127 o 24 X-197 hecha. En este cerrado de la ruta muchos vecinos tuvieron que padecerla. no podíamos hacer otra cosa. Tenemos que terminarla y no tenemos los recursos. Entonces el PAN no tiene los recursos para hacer una obra que es nacional o provincial. No lo podemos hacer. No podemos... Juntamos para pagar nuestros sueldos de nuestros empleados y comprar esta cantidad de vehículos que ustedes van a ver pasar por leasing en cuota para poder tener un patrimonio y poder tener la herramienta para poder trabajar. Ahora van a pasar las 40 motos, los 24 patrulleros más que tenemos nuevos que van a recorrer nuestra calle para dar seguridad. Ahora van a pasar las 40 motos, los 24 patrulleros más que tenemos nuevos que van a recorrer nuestra calle para dar seguridad. Van a pasar todos los móviles que hemos comprado para juntar la basura, malabocar y todas estas cosas que es patrimonio de José C. Paz. Nadie nos da nada de más. Nos dan lo que no corresponde. Pero no importa el signo político. Si nos dan lo que no corresponde, que es la coparticipación, nosotros tenemos que tratar de llevar, buscarnos y hacernos de algunas mañas o administración buena como para poder hacer nuestros hospitales totalmente equipados y atendidos hoy atendidos con recursos municipales. Hoy es todo municipal. Hasta ahora cero pesos de todos lados para los hospitales. Por eso digo ahora estamos tratando de encontrar remedios. ¿Qué te digo? Tenemos, créanme compañeros, que tenemos que quererlo mucho que se le pase. Somos un partido de gente obrera. Desgraciadamente muchos compañeros desocupados. Pero nosotros tenemos que apoyar. Tenemos que apoyarnos entre los compañeros y a dar una mano al que está mal y estamos repartiendo hoy más de 20.000 bolsones de comida mensualmente a los sectores más vulnerables o pobres. No son sectores humildes, son pobres. Humildes se puede ser humilde y puede ser pobre y arrogante y no sos humilde. O sea, pobre es pobre. Por eso tenemos distintos pobres. Y tenemos gente desocupada. Tenemos muchas mujeres cuando yo voy a las 5 o 6 de la mañana a ver las paradas de colectivo encuentro las compañeras un 90% son compañeras mujeres que van a trabajar. ¿Qué dice esto? Que el país se está quedando sin trabajo. Que el hombre que llevaba el pan a su casa hoy está quedando sin laburo. Entonces sale la mujer de nuevo a paliar y a llevar la casa para adelante. Por eso juntémonos todos ahora empezamos fuerte con la facultad de medicina estoy todos los días mañana mediodía y tarde hasta última hora para tener nuestra facultad de medicina. Nuestros pibes no los podemos mandar a laborar porque no tenemos fábricas. Entonces ¿qué tenemos que tener? Un lugar donde puedan hacer su futuro. Tenemos la Universidad Nacional de Consejo de Paz que hay 15.000 alumnos pero nosotros necesitamos médicos son todos un 70% tenemos ecuatoriano boliviano peruano son hermanos latinoamericanos que vienen hoy colombianos venezolanos vienen a entregarlo a nosotros su mano de obra porque no tenemos yo quiero tener nuestros médicos nuestros odontólogos quiero tener nuestros cirujanos quiero tener nuestras enfermeras que sean de José C. Paz y tengamos nuestro trabajo para atender nuestros hermanos que viven de José C. Paz por eso al pibe que estaba en la casa que más de un compañero de los que está acá lo tiene dando vuelta porque terminó la secundaria y no sabe qué hacer porque el padre cobra dos mangos o quedó desocupado la madre cobra dos mangos que sirven probablemente para pagar los impuestos que vienen bastante caros en dominación y en servicios para pagar esos impuestos y no pueden mandar a sus pibes a estudiar y si nosotros no formamos nuestros jóvenes que yo digo que son mucho más inteligentes que nosotros y tenemos que dar la oportunidad al joven el joven tiene que prepararse para el futuro el joven debe prepararse estudiando preparar prepararse para un futuro mejor a partir de la educación la única herramienta que tenemos educar a nuestros jóvenes para que sean profesionales y no tengan que ir a hombrar bolsa porque no es tan mal el laburo de hombrar bolsa ha crecido mucho la tecnología entonces todos juntos hermanados en esta millón de sacar a José Paz hacia adelante yo que tengo mucho amor por José Paz y quiero al prójimo quiero que ustedes me ayuden a ser a ser grande José Paz porque vivimos nacimos y crecimos José Paz y quiero que todos ustedes acompañen porque realmente es parte de nosotros pónganse la camiseta de José Paz y saquen pecho y aunque las cosas vengan mal saigan para adelante lleven la buena onda a la familia y tratemos de sacar a José Paz adelante bueno ahí estaba la palabra de Cajiano de Igi la inauguración de la ruta que culminó con un desfile de los móviles municipales de los patrulleros de las motos de esta inversión que ha hecho la comuna para aumentar la oferta de servicios públicos y también por supuesto de seguridad que es otro de los grandes temas de la Argentina comencé el programa hablando de que la preocupación de los argentinos era la economía es verdad pero la inseguridad nunca ha dejado de serlo quizá no esté a veces en el tope de las encuestas pero la inseguridad y los que vivimos en el conurbano lo sabemos más que nadie es la principal preocupación hoy estamos inmersos en una polémica sobre este nuevo famoso protocolo de utilización de armas de fuego para las policías federales